Gran carnaval salvadoreño, celebramos nuestra independencia, este domingo 15 de septiembre no te pierdas un día de música, cultura y mucha diversión, desde El Salvador, La Máquina Buscando charamonita, tiene un gallito, mi vecinita, tiene un gallito, con la gallina Que cada uno le quiero aconsejar, que no se dejen engañar, por el amor de una mujer, si los invitan a su casa La Auténtica Banda LL La Escuelita SD No te lo puedes perder, domingo 15 de septiembre, entretenimiento, grupos musicales locales La nueva serie, los cumbia boys, los nítidos, grupo tropical, grupo toro ghost, venta de artesanías, comidas típicas, juegos para niños y mucha, mucha diversión Entrada general, 20 dólares, niños menores de 12 años, 5 dólares Domingo 15 de septiembre, en el Frederick Park 15, Ever Street, Riviere, Massachusetts Búscalos en redes sociales como Carnaval Día del Salvadoreño Boston Patrocinan Extra Branding Spotlight Con Avigwave Sistema Fede Credito Michelob Ultra Correo Graa ¡Gracias!